El equilibrio fundamental y la delicadeza una parte importante de su desarrollo. El patinaje artístico cuenta cada vez con más seguidores. Nuestra región no es la excepción. Pero, ¿cuál es la motivación de las patinadoras para practicar este deporte? Pueda aprender cosas nuevas y que después otros puedan aprender de los errores y que les pueda salir bien. Me gusta mucho porque como yo soy antigua, le puedo enseñar a las otras niñitas. Que eso igual me gusta. Me siento como libre patinando. Hace cinco años nació en Punta Arenas el Club Brisas Magallánicas. El único que está formando patinadoras artísticas en la región y es uno de los más antiguos del país. Son muchas las trabas que han encontrado en su historia. ¿Cuál es una de las principales tareas del club? El trabajo de hoy consiste en poder preparar y mostrar a la ciudadanía, en especial a las autoridades, que lo que está haciendo el Club Brisas Magallánicas es un trabajo serio, un trabajo ordenado. Y con ese aporte que tenemos hoy día, que está Mayra Flores con nosotros, ella viene a consolidar y a darle un respaldo al trabajo que se está haciendo en Punta Arenas. Mayra Flores es seleccionada nacional de patinaje artístico. Inició su carrera en Niña del Mar y con sus padres se trasladó a Santiago para profesionalizar su carrera. Ella cataloga su pasión por el patinaje artístico como un amor a primera vista. Asegura que partió con este deporte cuando no era tan conocido, pero siente que eso está cambiando. Yo que tengo la posibilidad de estar viajando siempre constantemente por todo Chile, he visto que el patinaje ha crecido mucho. Y venir nuevamente y encontrarme con que tenemos una cantidad de inscritas increíble, me da la razón de que esto está tomando mucha fuerza. Mayra quiere demostrar que el patinaje artístico no es un sueño inalcanzable, pero siente que para continuar impulsando este deporte, es importante que las autoridades se comprometan y que se apliquen medidas gubernamentales para el apoyo de los clubes. Pienso que lo más importante es tener los lugares para hacer el deporte, tener un recinto en donde digamos es de patinaje, creo que es lo principal para que esto pueda tomar más fuerza. Porque no es solo acá, sino que en muchas partes el hecho de estar siempre preguntando si podemos ocupar el gimnasio, si nos prestan el gimnasio, y eso creo que detiene un poco el crecimiento del deporte, porque no siempre tienes el horario definido. El 15 de octubre el Club Brisas Magallánicas participará en un campeonato en Niña del Mar, pero es fundamental el apoyo económico que necesitan para sus cinco representantes, ya que no cuentan con auspiciadores. Pero eso no desanima a estas chicas, que esperan dejar en lo más alto el nombre de la región. ¡Un saludo para el TV!